Armonía es equilibrio, y eso es lo que logramos en los rostros de nuestros pacientes, caras naturales y equilibradas. El Dr. Ricardo Morales Latorre entiende esto y aplica técnicas novedosas, tecnología de punta y una planeación quirúrgica tridimensional. Cuando un paciente acude al Dr. Ricardo Morales, lo primero que se realiza es un estudio detallado de cada uno de los elementos que componen el rostro. La cirugía ortognática se encarga de corregir la apariencia facial de la persona y los problemas de posición y forma de los maxilares mediante una combinación de función y estética. En el procedimiento se opta por no utilizar implantes de silicona u otros elementos extraños, solo se efectúan pequeños cortes óseos que producen modificaciones significativas en los rostros con resultados fantásticos. En sus más de 20 años de experiencia se ha entrenado en el campo de la cirugía maxilofacial y ha sido partícipe del desarrollo de la cirugía ortognática en Colombia con procedimientos menos invasivos y recuperaciones rápidas. Vinculado al staff médico de las clínicas Carlos Ardiela Lule Foscal y Foscal Internacional, ambas definidas como las más avanzadas y prestigiosas del país, donde actualmente es el coordinador del servicio de cirugía maxilofacial. Por medio de una escalografía de reconstrucción tridimensional se observa cómo podemos movilizar los diferentes maxilares, lo que nos da una idea que el resultado que estamos logrando en el computador es el que vamos a reproducir en el paciente y por lo tanto nuestros resultados son mucho más exactos.